¡Lanzando, Molotov! ¡Tenemos Baker! Fuiste a por lana y te trasquilaron. ¡La ventaja es nuestra! ¡No, déjate de ir lanzando una carga de mochila! Perdemos el objetivo, Baker. ¡Están tomando Charlie! ¡La victoria está al alcance! ¡A por ella! ¡Han invadido Baker! ¡Asaltando Able! ¡Mando Able! ¡Perdemos el objetivo, Charlie! ¡Tomando Baker!